Prende otro Philly baby, que ya mi muerte se apaga Vamos para el corto polvo y esto es una saga Dicen que les gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu fa Dile es que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile es que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile es que soy el baby Tu novio viste del Navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo estoy de martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el pecho Cuando te pelean estás en despecho Me llamas si yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta una mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Debajo en el pulso como Poseidón Te abro las piernas en el balcón Pa' hablar de claro ma' tu límite Cabrón me quita como por la boca me pone el condón Y te queda mejor mamá Cuando no me pone na' Pero es tuyo avance y corre Ven y súbete en la torre Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir La J y la M Y solo Jonah Mix